Una trocha, pinca de venta de 5 acres, de 10 acres con casa, nosotros le podemos ayudar a conseguirla en la Florida, diámenos. Esto es un aeropuerto, esto es un aeropuerto, dale, 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 para entrar por aquí, para allá, quedamos la de la, esto es una urbanización que si usted quiere vender esa urbanización tiene que conseguir un avión, porque solamente para gente que tenga aviones, normalmente para aquí, hay que tener un avión para poder vivir en esta urbanización, un avión, un helicóptero, algunas cosas. Por eso hay que, porque tiene su propio aeropuerto, esta urbanización tiene su propio aeropuerto privado. Dale, 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 dale. Y ahí lo que pasa es que para y por que para y espere y dale la huella.